La Asociación Colombiana de Viajes y Turismo recomienda los cuatro destinos imperdibles para el 2024. Guaviare, Guainía, Putumayo y Caquetá hacen parte de esos tesoros que esperan ser visitados por colombianos y extranjeros durante este año y les mostramos lo mejor de estos territorios. Una riqueza natural que nos debe llenar de orgullo a todos los colombianos. Diversidad, cultura, historia, gastronomía y lo mejor, la calidez de la gente hacen de estos cuatro destinos turísticos recomendados por Anato verdaderos paraísos. Lugares con potencial turístico, de paisajes increíbles, hermosos ríos y cascadas, de alta diversidad de fauna, pinturas rupésteres. Una de las joyas turísticas para este 2024 es Guaviare, donde está la Serranía de la Lindosa. Uno de los sitios más bellos es la Puerta de Orión, una gran formación rocosa a través de la cual, se dice, es posible observar el Cinturón de Orión. Tenemos en el Guaviare las mejores pinturas de Sudamérica. Tenemos también los segundos ríos más bonitos, los ríos de colores, así como caños cristales. Tenemos lo que es las formaciones rocosas caprichosas, como lo que es Ciudad de Piedra, Puentes Naturales. En ese territorio operan 40 agencias de turismo con diferentes tarifas para los visitantes, paquetes de cinco días, cuatro noches, todo incluido desde dos millones de pesos. Estamos por vía terrestre a siete horas, ocho horas hasta Bogotá. Tenemos transporte público, como es Flota la Macarena, y también servicios puerta a puerta, que les decimos, o tipo Uber, pasando por Villavicencio a San José del Guaviare. Por vía aérea tenemos Easy Flight y Clips, que vuelan los lunes, miércoles y viernes. Y un vuelo adicional, que es el sábado a Atenas. Otro de los imperdibles es Guainía, a 611 kilómetros de Bogotá. Se pueden tomar vuelos desde Bogotá o Villavicencio, un destino exótico que tiene entre sus atractivos los cerros de Mavecure, una formación geológica que regala una imponente vista de la selva y los ríos que la alimenta. Entre los planes para los turistas que visiten Guainía están avistamiento de aves, senderismo y deportes extremos. A estos dos destinos se les suma Putumayo y Caquetá, cuatro territorios que buscan ser potencia en turismo responsable y sostenible. Ha sido el turismo también entendido como una alternativa para luchar contra las economías ilícitas, por ejemplo, la deforestación, otro tipo de actividades que se presentan en la región. Tesoros que esperan ser descubiertos por miles de viajeros en este 2024. Pues veamos detalles de uno de esos tesoros. Putumayo es uno de los departamentos recomendados para visitar en este 2024. Sus majestuosas cascadas, sus imponentes ríos y sus hermosos paisajes lo posicionan como uno de los destinos más destacados para conocer en este nuevo año. A menos de siete minutos del casco urbano de Mocoa, en Putumayo, se encuentra el lugar conocido como el fin del mundo. Una serie de cascadas que cautivan a los turistas por su majestuosa caída de agua en medio de la selva amazónica. Muy chévere, la vista es muy bonita y se pueden tomar unas fotos muy, muy bonitas. ¿Qué más vieron? Se vieron unas golondrinas, también unos árboles muy grandes, el sendero se veía muy bonito. Familias enteras llegan hasta este lugar para poder sumergirse en medio de la naturaleza. Me encantó, me encantó. Además que, bueno, está muy cerca de Pasto y la experiencia en el teleférico, maravillosa, poder conectarse con la naturaleza, caminar por el sendero, escuchar todos los pajaritos. Y es que los niños son quienes más disfrutan del agua en este lugar. Hay dos formas de llegar al fin del mundo, por el teleférico o subir a pie. Los que deciden subir por los senderos disfrutan de los paisajes y de la flora y la fauna que allí se encuentran. Primero, el teleférico tiene una perspectiva panorámica del río que es magnífica. Uno empieza a subir en pura montaña y de la nada se encuentra con el sonido del agua. Llega a unas lagunas y hay como tres cascadas que uno puede visitar. Hay una de 80 metros que es espectacular. La experiencia es muy chévere, los ríos, los lagos, todo muy bonito. Se los recomiendo a todos. Vienen turistas de varios países del mundo, digamos, de Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos. Y es que la belleza de este departamento es tan notable que Mocoa y Villagarzón también fueron destacados por sus paisajes y rutas turísticas. Aquí en Mocoa hay muchos lugares. Está el Cañón del Mandillaco, está la Cascada Ojo de Dios, están las Cavernas San Carlos también, que es una aventura diferente. Y lo que es en Villagarzón, tenemos también lugares muy famosos como el Salto del Indio, tenemos donde se oculta el sol. Otro de los encantos son el Parque Natural Suruma y los ríos Rumillaco, Pepino y Caquetá, donde frecuentemente se realizan regatas y varios recorridos guiados por expertos en turismo. A las 2 de la tarde, 45 minutos, retomamos otro de los destinos turísticos recomendados por Anato para viajar en este 2024. Se trata del departamento del Caquetá, un lugar lleno de paisajes exuberantes junto a su naturaleza, que se mezcla con la historia de los indígenas que habitaron esta región. Por su riqueza natural y cultural que les permite a los turistas realizar senderismo, avistamiento de aves y visitar comunidades indígenas que les enseñan de la historia de la Amazonía, Caquetá se convirtió en un destino que encanta a los viajeros. Al llegar a Florencia, los turistas se encuentran con la gigantesca Piedra del Encanto. Tiene 16 metros de altura y en su parte inferior se encuentran plasmados varios petroglifos de serpientes, lagartos y de los mitos que aún son contados en la región. Súper interesante la historia que ahí se cuenta y lo lindo es que también está dentro de una institución educativa, entonces es una oportunidad para que los niños también se involucren en el tema del turismo. Pero este no es el único atractivo turístico. La belleza de sus ríos y los paisajes que adornan la región hacen de este departamento uno de los lugares preferidos para los deportistas. Está muy bonito, sinceramente tiene una naturaleza muy vida, muy chévere uno entrar y como encontrarse con estas selvas antes de llegar a Caquetá hay un bosque de niebla y no, qué experiencia pasar por ahí, por los túneles, las cascadas que se ven cada kilómetro, todo está muy lindo, muy lindo. Cascadas, cuevas y ríos que atraviesan montañas son algunos de los lugares que por estos días aprovechan turistas y amantes de la adrenalina. Aquí lo atrapa la maní igual que aquí está, es un departamento que vienen los turistas y se enamoran de nuestro departamento por la fauna, por nuestras riquezas hídricas que tenemos en nuestro departamento. Aquí tenemos corazón y gracias a Dios la gente se va muy feliz de nuestro departamento. Turismo natural, turismo étnico, gastroturismo, turismo de aventura, avistamiento de aves, senderismo, esta hermosura, este paraíso exótico tropical que tiene hoy el Caquetá lo ponemos a puerta de todos los colombianos. En este departamento la belleza de sus paisajes se combinan con la riqueza de los relatos de los abuelos que cuentan el por qué Caquetá sigue siendo un destino con encantos por descubrir.